Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes. A ustedes nuevamente gracias por sintonizarnos este martes 11 de julio. Bienvenidos a Diálogo con Ernesto López. En este día desde ya queremos agradecerles a ustedes esa fiel preferencia a nuestro programa, esperando que Dios Todopoderoso derrame muchas pero muchas bendiciones sobre ustedes. Hoy me acompaña en la primera instancia de nuestro programa, el cual vamos a dividir en dos partes para de alguna manera seguir midiéndole el pulso electoral al país. Vamos a conocer desde luego a qué es el movimiento que en su momento cierne sobre la base de muchos ciudadanos que están constituyéndolos a efecto de poder ofertar programas, ofertas de desarrollo local. Como en este día lo vamos a tener a partir de Luis Rodríguez, líder del movimiento ciudadano de Antiguo Cujatlán, que busca competir por la comuna de este municipio. Gracias Luis por acompañarnos. Qué gusto tenerte acá en el programa. Ernesto, es un gusto también. Bueno, la última vez que estuvimos juntos fue hace dos años. Hace dos años. Para las elecciones de 2015. Tuvimos la oportunidad de hacer un análisis pertinente sobre el tema de campaña, candidatos, etcétera, etcétera. Ahora corres por una nueva visión que me parece interesante conocerla. Estás encabezando un movimiento ciudadano que se llama Habla, ¿no? Sí, correcto. Ya vamos a hablar de ello. Así es que desde ya te doy la más cordial bienvenida. Ya que vamos a dividir el programa porque en la segunda parte vamos a tener precisamente al nuevo aspirante a alcanzar la presidencia, la candidatura presidencial por el partido Arena. El empresario Gerardo Aguá estará con nosotros en la segunda parte. Es que desde ya ustedes estén muy atentos a conocer también qué es lo que vamos a conversar con él. Y es que por casi tres décadas el municipio de Antiguo Cujatlán ha sido gobernado por la actual alcaldesa Milagro Navas, quien ahora nuevamente engrosa la planilla de candidatos por el partido Arena buscando un onceavo periodo. Algunos estudios socioeconómicos colocan a esta ciudad como una de las más desarrolladas, pero teniendo a la vez evidentes contrastes que provocan una discusión más abierta y profunda sobre otros desafíos. Así es que hoy un análisis pertinente desde la perspectiva de nuestro invitado de hoy. Así es que Lorena, me voy contigo para que nos pongas también a tono con lo que vamos a conversar en este programa, el cual vamos a dividir en estas dos partes con nuestros invitados. Así es que adelante Lorena. Gracias Ernesto, un gusto saludarte a ti y a tu invitado. Como ya lo mencionabas, en general nos referimos a una coyuntura preelectoral donde los partidos políticos o la sociedad civil busca sus mejores perfiles de cara a las elecciones legislativas y municipales e incluso presidenciales. Veamos. Municipios representativos, tanto para el país como para los partidos políticos, han comenzado a perfilar nuevos o ya conocidos aspirantes electorales para 2018. Proceso de selección que refleja continuidad o novedades. El hecho de que se estén realizando acciones internas en los partidos, hemos visto a PCN, hemos visto a Gana que están haciendo ya sus respectivos procesos internos, yo siento que el tema es que se tiene que ir ganando experiencia. En ARENA pasa un problema que también pasa en el FMLN. Hay mucha ambición y la ambición por el poder no solamente es de los miembros del COENA o de los candidatos o precandidatos a cargos de elección popular, sino que el poder en ARENA se está discutiendo a los niveles más altos. A las intenciones municipales y legislativas se suman aspiraciones presidenciales, ya analizadas por su anticipada mención. La arena que se enreda en su conflicto interno en la de diputados está precipitando acontecimientos y ahora ya la angustia de uno de los candidatos es que quiere ya elecciones en octubre para salir del maíz picado según él y lo que no sabe es que va a llevar a de qué le sirve ser electo en octubre si va a llevar a su partido a una crisis en la elección de marzo. Los partidos están viendo cómo fortalecer su posición a través de su voto duro y por eso no están pensando en lo que la población piensa. Pero todos los que están como potenciales candidatos a presidente ya están pensando en lo que la población piensa. El calendario electoral únicamente ha dado pie a las primarias, es decir, que los nombres conocidos son precandidatos a nivel interno de los partidos políticos. Ernesto, algunos partidos políticos han manifestado que se entrarán sus esfuerzos en 2018 en busca de recuperar o retener municipalidades emblemáticas. Con eso vuelvo al estudio para el análisis. Adelante. Así como bien tú lo planteas y también nuestros panelistas de la cual recogimos esas versiones, así está la, digamos, la temperatura política electoral en nuestro país. Sin duda alguna, esta va a ir poco a poco sumando nuevos movimientos. Gracias, Luis, nuevamente por acompañarnos. A usted que nos sintoniza, recuerde, estamos a través de arroba diálogo21, arroba neto loperradio, son las dos cuentas en Twitter, que están disponibles para que usted pueda interactuar con nosotros. De esa manera vamos a tener a conocimiento los diferentes puntos de vista que ustedes tienen con relación al desarrollo de nuestro programa con nuestro invitado. Luis, tú eres un profesional que te ha destacado mucho, como lo hablábamos al principio, como conocedor de temas de campaña y otros aspectos que, obviamente, destacan de tu personalidad. Hoy estás encabezando el Movimiento Ciudadano Habla. Cuéntame un poquito de ello. Bueno, el Movimiento Ciudadano surge de una reunión de profesionales en diferentes ramas, arquitectos, artistas, sociólogos. Básicamente, lo que nosotros tratamos de hacer al inicio fue comenzar a construir y a ir diseñando una serie de soluciones para diferentes territorios y ver de qué manera podemos ir mejorando ciertos temas de país que son, digamos, que son agudos o que tienen un potencial de mejora. Lo que nosotros al final decidimos fue enfocarnos en el territorio donde yo vivo y vive la mayoría del grupo, que es Antiguo Cuscatlán. Surge de ahí, empezamos desde hace un poco más de un año a ir construyendo una plataforma y quizás lo hacemos diferente a los partidos políticos. Normalmente los partidos políticos surgen de la idea, bueno, me voy a, me quiero ya tomar este territorio, por así decirlo. Selecciono un candidato, una candidata y luego viene, una vez sale a la luz, etcétera, viene ya la búsqueda, el diseño de una plataforma. Es decir, ustedes le han excedido todo lo contrario. Nosotros le hemos hecho... Salen con Movimiento a hacer un diagnóstico territorial. Sí. Y luego qué, que ya vamos a hablar, obviamente, de a dónde quiere llegar con el movimiento. El diagnóstico, de hecho, por eso el nombre del movimiento surge como habla, porque nuestro objetivo más que todo es dejar que la gente hable y escuchar. Suena simple, pero también es una de las primicias del diseño estratégico. Te basas en escuchar las opiniones de los demás, las necesidades, las consultas. Eso lo sistematizas y luego lo vas transformando ya en una serie de soluciones. Ya en otras etapas, pues, hemos avanzado con eso. Hemos tenido ya una primera presentación, digamos, pública, que fue la cadena nacional digital que hicimos hace un par de semanas. Hasta la fecha tenemos un alcance de más o menos un millón trescientas mil personas, con lo que hemos contado. Vienen más cosas. Hemos tocado también las puertas de... ¿Personas adheridas a qué? A esa red. Y más proyectos. Viene también, bueno, nos hemos sentado también a platicar con los partidos políticos, les hemos llevado la propuesta, hemos discutido, hemos peloteado ideas, han dado opiniones, más que todo desde el aspecto técnico y no tanto lo partidario per se, sino que prácticamente todas las discusiones han sido si alguna cuestión es viable, cómo vas a conseguir aquí el fondo para esto, cómo vamos a trabajar tal cosa. Esa es la respuesta que te dan los partidos políticos, con todos los partidos a excepción de ARENA. Obviamente porque es la competencia. Es la competencia. Si no estuvieran ahí, créeme que nos hubiéramos sentado con ellos, pero no ha sido así la cosa, ellos están como competencia, entonces por lo tanto hay que sentarnos con los demás. Entendería que eso así es. Porque yo lo planteaba al principio, entiendo que vas a correr por una candidatura oficialmente. Es correcto, eso es lo que estamos buscando. Y es por el FMLN. No, no hemos definido todavía, nos hemos sentado, digamos, como te digo, con varios. Han habido ofertas incluso. ¿Qué partidos políticos? Mira, nos sentamos primero con PDC, nos hemos sentado con FMLN, hemos ido a tocar las puertas de ganas, hemos recibido diferente información con CD. CD ha sido el primero que nos ha abierto las puertas, digamos, nos ha abrazado la propuesta. Tuvimos hace poco una, dimos una conferencia de prensa donde ellos apoyaban la iniciativa. Hemos estado construyendo con ellos y avanzando en una serie de proyectos, sobre todo los que tienen que ver con los problemas sociales o cuestiones mucho más estructurales de lo que por hoy se está haciendo en la ciudad. Pero sí, hemos estado hablando con todos. A ver, ¿cuál es en primera instancia las fortalezas y las debilidades que geográficamente tú ves y ustedes como movimiento han logrado percibir de este municipio? Sí, sobre todo porque categorizando un poco el nivel socioeconómico tiene grandes fortalezas, pero también tiene muchos aspectos que en su momento contrastan y que provocan una discusión, como yo lo decía al principio del programa, más abierta y profunda sobre los grandes desafíos. Es una ciudad de contraste, tenés un gran polo de desarrollo por un lado, pero tenés también otra fotografía que en su momento desdice mucho de ese desarrollo. Sí, bueno, de hecho tú lo estás mencionando. Hay una discusión de evaluaciones sobre Antiguo Cuscatlán. Hace un tiempo salió el índice del PNUD de Desarrollo Humano, por ejemplo, y entonces se cataloga como la ciudad con mayor índice de desarrollo humano a la fecha. El índice del PNUD lo que te describe son tres cosas. Primero el acceso a la educación, el segundo el acceso a la salud y luego el ingreso de la ciudad. Evidentemente va a tener un índice mucho más alto que otras, por el tamaño, por la cantidad de gente que vive. Antiguo Cuscatlán, el área de ciudad como tal son apenas 8 kilómetros cuadrados. Es una ciudad muy pequeña. Pero por otro lado, estuvimos discutiendo con una gente y era bueno, ¿qué otro índice nos puede describir también la situación? Lo que tú mencionabas, los contrastes. Existe el índice del Guini, el cual te describe la desigualdad en términos de ingresos. Hay gente muy rica viviendo en Antiguo Cuscatlán, que está bien, pero también hay gente muy pobre viviendo en Antiguo Cuscatlán, comunidades en niveles de pobreza extrema, niveles de pobreza que no se han atendido y que por dirigir la ciudad tendrías la responsabilidad de atenderla. Y si me permitís mostrarte una pequeña imagen, no sé si la podemos agarrar. Comunidades, tanque y la cuchilla. Tanque y la cuchilla. Son contadas las comunidades o asentamientos que tiene esta naturaleza Antiguo Cuscatlán. Sí, son contados, pero no deberían de estar, no debería de suceder. Fíjate que esta fotografía nosotros la sacamos del Google Earth, donde ya te saquen imagen, vista aérea, de los primeros asentamientos de la comunidad. Que fueron 6.500 metros cuadrados de comunidad. En el 2008 creció, perdón. En el 2008 crece, casi, ahí tú lo puedes ver, para 2017 tenemos esto, 35.000 metros cuadrados de comunidad. Y la proyección para el 2021 es que esa zona prácticamente se tope y rebalse. Crece, cuando nosotros lo prorrateamos, crece casi 6.000 metros cuadrados por año. Y eso tú lo pudiste haber atendido hace un tiempo. ¿Qué explicación tiene eso? Cuando tú me planteas ese cuadro, esa fotografía de crecimiento que ha tenido este tipo de asentamientos. Decía yo, insisto, Antiguo Cuscatlán ha sido por años vista como un municipio que ha tenido obviamente un crecimiento, un desarrollo, en primer lugar, por todo el nivel socioeconómico de familias que ahí viven. Casi la mayoría son de clase media hacia arriba. Pero, obviamente, hay unos problemas. Pero, ¿es eso el desarrollo local? ¿En eso nos centramos? ¿O hay que ver también una obra mucho más amplia de lo que significa desarrollo local en Antiguo? Es un área mucho más amplia. Y más allá de ser de desarrollo local, lo que te describe en primer lugar es desinterés por problemáticas que son estructurales, históricas. Es desinterés en el sentido de que, si bien es cierto, hay un cierto nivel de atención, el cual es momentáneo, láminas, fumigaciones, fiestas. Tu responsabilidad por humanidad tiene que ser una atención completa. Y no lo vas a solucionar haciéndolo así. Lo vas a solucionar, evidentemente, con una discusión responsable, con expertos, con una propuesta que realmente atienda problemas estructurales de la ciudad. Ahora, por otro lado, los potenciales que tiene, bueno, primero su ubicación geográfica es envidiable. Está en medio de los principales polos de movimiento comercial que hay. Está la parte de San Salvador, está Santa Tecla, viene todo el área de Occidente pasando por ahí. Tiene potenciales en el sentido de que también es un hub para una cierta cantidad de empresas interesantes en términos de servicio, empresas específicamente desarrolladoras, empresas turísticas, las tres zonas industriales que tenemos ahí. Es decir, por su ubicación, lo que tú podrías hacer ahí, lo que tú podrías trabajar ahí, son una cantidad de cosas que eleven su potencial al máximo. Y que evidentemente podás hacer proyectos no solo con la ciudadanía y para la ciudadanía, sino también con los empresarios que están ahí, con los industriales que están ahí, con toda la industria del turismo y el entretenimiento que tenés, potenciando también el tema cultural, potenciando también el tema de los desarrollos urbanísticos urbanísticos o lo que sea que tengas que hacer para términos de desarrollo y recuperación de espacio. Es decir, sí tiene muchísimos más potenciales que no se han explotado hasta la fecha. A ver, regresemos un poco al tema del movimiento. Tú me decías que es un grupo de profesionales de diferentes ramas. ¿Qué es lo que de alguna manera le da consistencia y ser la mejor, digamos, oferta atractiva que puede tener un partido político de este movimiento? Bueno, nuestra oferta en sí es muy robusta, es muy potente. La tenemos diseñada en tres niveles. Trataré de resumirla lo mejor posible. El primer nivel que nosotros estamos trabajando es prácticamente la base de una gestión que tiene que ver con lo operativo de la gestión como tal y tiene que ver también con lo estratégico. Es decir, la solución de problemas a futuro y no hacia atrás. Esos dos tienen que ver mucho porque van a marcar la dinámica de una gestión que nosotros queremos hacer. La atención hacia la ciudadanía, el tema del fortalecimiento real de la participación ciudadana, alcaldía a distancia, el uso de la tecnología prácticamente para todo lo que nosotros vayamos a ofrecer. Es decir, un mejoramiento de calidad de 180 grados a lo que nosotros tenemos ahora. El siguiente nivel lo que habla son de los cuatro proyectos que nosotros tenemos, los megaproyectos que estamos proponiendo. En primer lugar, estamos hablando del Palacio de las Artes, que es lo que nosotros queremos sustituir actualmente lo que es el Palacio Municipal como tal, que es un edificio de un poco más de 5 millones de dólares, 5 mil metros cuadrados de burocracia. Un diseño tremendo, muy bonito, muy caro, entiendo también. Exacto, son más de 5 millones de dólares y a la parte no es una comunidad. Entonces, ese es uno de nuestros proyectos. Una comunidad pintada. Sí, es decir, está maquillada y a la parte no es una cuestión de más de 5 millones de dólares. ¿No tiene desarrollo esa comunidad a criterio de ustedes? Lo que sucede es que en general, por lo que se ve el trabajo con las comunidades, es de momento. Ayer, hoy en la mañana, perdón, salía de mi casa y estaban quitando un toldo que habían hecho una fiesta. Ahí se notaba porque tenían ahí una, ya habían montado un escenario, etc. Es decir, está bien, pero la tensión, insisto, debe ser muchísimo más estructural y más estratégica de lo que hoy se está haciendo. Tiene que ir más allá. El segundo proyecto que nosotros estamos planteando es la ampliación y la modernización del mercadito, el cual lleva a otro colateral, que es al reubicar el mercado, a lo que nos lleva es también a un proyecto colateral que es la ampliación y la modernización también de la clínica de salud, prácticamente en 10 veces y donde podemos atender muchísimos más sectores de lo que hoy se está haciendo. Bueno, esa es la propuesta de diseño. ¿Esta es una animación? ¿Animación? Sí. Lo que tú ves al fondo es la estructura actual del mercado, es lo que está. Nosotros lo que estamos proponiendo es darle un giro de 180 grados, voltear a ver hacia Cancillería y eso nos permite una ampliación del triple de lo que ya se tiene. Un edificio central con parqueo para 300 vehículos y dos laterales, uno donde modernizamos el área de los restaurantes, los bares y toda esa cuestión. Y por otro lado... Este es el mercado de Antiguo Cucatlanca. Sí, esa es la propuesta. Y por otro lado... Un mercado en Merleot, ¿verdad? Sí. Y en el otro lado, en la otra ala, mantener el tema de frutas, verduras, incluir la cuestión de diseño artesanal, productos emprendedores, nacionales, etc. Y que el ala original sí mantenga el área de restaurantes y de pequeños bares y lo que estaba de frutas, verduras, cortes de cabello, zapaterías, etc., se vuelva la clínica de salud. Es decir, la aumentamos en 10 veces. A ver, pero esto, al menos en términos visuales, es un proyecto muy ambicioso. Es sumamente ambicioso. Bueno, háblame un poquito más de esos detalles que en su momento colocan el diagnóstico de ustedes previo a lo que puede ser una oferta para un partido político. Y vamos a hablar un poco también de cuál es ese escenario y cuál es el estudio que tienes concretamente de cómo está Antiguo Cucatlan posicionado con la marca Arena que ha venido gobernando por muchos años. Va en este nuevo esfuerzo, entiendo, Doña Milagro, a correr por el onceavo, ¿no? El onceavo. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el estudio que ustedes le dan? El hecho de tener a una alcaldesa por muchos años gobernando este municipio. Algo debe de haber, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Vámonos, recuerden el reprisa a las ocho de la noche por Canal 19. No se lo pierdan. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fede Crédito. Vámonos entonces hasta este emblemático lugar, hablando de Antiguo Cucatlan. Ahí está la Ceiba de Guadalupe. Aquí está la carretera Panamericana, el Emiliani. Aquí tenemos una parada de autobuses que obviamente no está generando por el momento ningún problema de congestionamiento en esta importante arteria de ingreso hacia la ciudad capital. Un giro para apreciar mejor toda la infraestructura colonial de esta emblemática iglesia, como es la Basílica de Guadalupe. ¿Verdad? Allá al fondo tenemos parte de ese territorio muy bonito, Antiguo Cuscatlán, que es precisamente de lo que estamos hablando con nuestro invitado este día. Así está la ciudad capital, así está este municipio. Gracias a usted por sintonizarnos. El Megadrón es gracias al patrocinio de Remesas del Sistema Fede Crédito. Porque hay una mayor garantía, pues, se conoce mejor la persona que va como candidato, qué es lo que ofrece, todo, etc. Definitivamente necesitamos más transparencia y un poquito más de esfuerzo, esfuerzo y empeño. Que tomen buenas decisiones la gente que está haciendo sus elecciones internas en los partidos políticos. Diálogo con Ernesto López Diálogo con Ernesto López Antes de continuar conversando sobre cuál es el diagnóstico que se tiene concretamente para establecer una buena oferta de desarrollo local en Antiguo Cucatlán, quiero recordarles a ustedes que ahora puede sacar bien la cuenta con su menú personal campestre, 2x7 y 3x10. Entonces, pollo campestre, como a ti te gusta, ahí está la oferta, 2x7 y 3x10. Bueno, nuevamente gracias por acompañarnos. Cuéntanos un poco, quizás esa perspectiva muy animada refleja que estás hablando de un proyecto de modernización, de lo que es un lugar muy comercialmente hablando muy ponderado para este municipio, como es el caso del mercado de Antiguo Cucatlán. Obviamente de eso se requiere de fondos, eso se requiere de muchos recursos y hagamos un diagnóstico, entremos un poquito más a ver el tema de la administración de Antiguo Cucatlán desde varias perspectivas, desde la política y desde la administración como tal. Cuéntanos un poco, veamos la administración. Bueno, el tema administrativo tenemos, digamos, tenemos muy poco que saberlo. Hablaba un televidente hace un momento, no yo, decía, necesitamos más transparencia. Y definitivamente han salido malas notas, se ha visto en los medios, malas notas en términos de transparencia. Creo que el estar mucho tiempo ahí, incluso la misma arena lo maneja hoy, el tema de tener a alguien mucho tiempo ahí es muchas veces hasta contraproducente en términos de manejo, transparencia, comodidad. Es decir, entras en un cuadro cómodo de aquí sigo, aquí voy a seguir y no pasa nada. Creo que la dinámica tanto administrativa como estratégica de la administración de la ciudad ha sido más que todo en un rol de espectador de lo que otros están haciendo y no un rol de player, de top player en la dinámica de la misma ciudad. Es decir, han habido inversiones privadas muy fuertes, han habido inversiones pequeñas también, pero que en conjunto son considerables en temas de emprendedurismo, han habido ampliaciones incluso en las universidades, en la oferta educativa, han entrado nuevos jugadores en términos de empresas de servicios, otros han reinvertido y prácticamente han sido trabajos y esfuerzos individuales donde el juego que está haciendo la administración de la ciudad es ser espectador y hasta ahí. Nosotros no, nosotros tenemos una propuesta muy, muy ambiciosa. No está funcionando a criterio tuyo, a criterio de ustedes como movimiento, no está funcionando la oficina de información pública, que es donde puedes obtener toda la información que busca. Por eso decía, ¿cómo lo ves administrativamente? ¿Cómo está? Tú hablabas de que incluso el mismo partido no ve saludable que una administración se mantenga por mucho tiempo bajo una administración. Creería yo que es todo lo contrario. El partido lo que incluso le apartó cualquier tipo de competencia y le ha dejado correr a la nueva, perdón, por una nueva, digamos, elección. Colocaron a la persona otra vez, a Gutiérrez. Él va a competir en una elección interna. Y por otro lado, creo que ayer incluso Norman Quijano habló, dijo tiene que haber un cambio, a Nabilma Escobar ha dicho tiene que haber un cambio. Es decir, por eso te mencionaba incluso dentro de la misma arena. Que el mismo partido político ha dicho, bueno, es necesario también refrescar esto. Eso es lo que me quieres decir. Sí, correcto. Ellos le llaman renovación. Pero ya es una cosa muy de ellos, pero que sí en su realidad están en esa etapa de discusión. Por supuesto que si tú estás ahí vas a defender tú. Vas a defender tu gestión a como de lugar. Pero como te decía, el rol que se ha estado jugando como espectador ha evitado y ha dejado de hacer muchas cosas que al final nos podrían dar un beneficio o podríamos tener un beneficio actualmente o beneficios a futuro hacia otras generaciones. Y ahí es donde nosotros hablamos del tercer nivel de nuestra estrategia. Por sobre la forma de hacer gestión, por sobre los proyectos, nuestra idea es manejar una política que nosotros le llamamos horizontal. Los politólogos no sé cómo le van a llamar, pero para nosotros es una forma de hacer política de manera horizontal. ¿Qué quiere decir? Que es meternos, digamos, en ciertas áreas donde regularmente una municipalidad no se mete. Ver de qué manera colaboramos en potenciar la educación de nuestro municipio. Son pocas escuelas, son siete. Ver de qué manera potenciamos también el tema de la salud. Ver también de qué forma trabajamos proyectos que se llaman proyectos de capital, que tienen que ver con el juego de dirigir a diferentes instituciones o actores para desarrollar un proyecto emblemático, un proyecto grande. En esto hablamos de poder dirigir tanto empresarios como desarrolladores, gobierno, cooperantes, inversionistas, etc. Con los que podamos hacer realidad los proyectos de los que nosotros venimos hablando. Nuestra plataforma educativa la vamos a lanzar dentro de poco. Es muy ambiciosa, pero necesitamos crear un modelo ideal o el modelo ideal para nosotros en términos de atacar los problemas estructurales que tiene hoy por hoy la educación y que ha sido una cuestión histórica. ¿Y por qué no hacerlo? Nosotros administramos la ciudad y como tal tiene usted que meterse prácticamente en todos los temas que ahí sean y no ir maquillando por poquito las situaciones. A ver, ustedes me imagino que como Movimiento Ciudadano tienen una radiografía muy clara del municipio, de la administración. ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cuáles son los ingresos que tiene el municipio? Más o menos anda por unos 20 millones. Y prácticamente han subido los impuestos en general. Al mercado creo que anduvo por un 300%. ¿20 millones el presupuesto? Sí. ¿Sin el FODES? Sin el FODES. El FODES anda por los dos más o menos. Ha habido además, como te decía, un incremento en las tasas. Y prácticamente es un servicio de calidad que tú no estás recibiendo. La discusión regularmente que se centra en si es buena o es mala la gestión se reduce a si recogen la basura o no recogen la basura. Cuando los problemas a futuro deberían de ser discutidos, deberían de ser planteados sobre todo y deberían de ser diseñados en función de la ciudad y la gente. Es decir, lo que hay es el presente, el presente, el presente, el presente. Y no estás teniendo una visión hacia el futuro. Eso es lo que se está viendo en temas administrativos, estratégicos y de acciones puntuales e individuales que esté desempeñando la municipalidad. Hace poco lanzaron, creo que ustedes estuvieron ahí, lanzaron un proyecto de seguridad que al final se reducía a algunas motos y armamento para el CAMI. Y decían, no se comete ningún delito en Antiguo Cuscatlán. No sé, vamos a ver los índices de la policía a ver si es cierto o no. Es decir, sí se cometen. Claro que por sus características, este es un municipio donde el índice del delito es mucho más bajo. En comparación que otros. Exacto, pero deberías de tener lo mejor de lo mejor en términos de seguridad porque ese es el ingreso que tú estás teniendo. Deberías de tener lo mejor de lo mejor en temas de trabajo conjunto con la empresa, así como con gobierno, así como incluso con otras ciudades locales e internacionales porque eso es lo que estamos pagando nosotros. A ver, ¿y quién dice, esta es una pregunta asumiendo un poco el papel del ausente, ¿y quién dice que no existe hoy en día esa relación? Creo que si existiera muchas cosas diferentes estarían sucediendo. Creo que si existiera eso, habrían ya muchas alianzas muy fuertes, de alto impacto dentro de la ciudad donde la dinámica definitivamente sería otra. Es decir, vámonos a los hechos. O sea, yo te puedo decir en un papel, mira, nosotros hicimos una alianza con tal, ok, ¿dónde se ve? Como líder, como líder que eres del movimiento habla, dudas de la transparencia con que se está llevando a cabo todo ese manejo entonces dentro de la alcaldía. Sí, evidentemente sí, por otro lado, los mismos estudios, el IAIP, ISD, tiro uno hace unos meses, los mismos estudios de las instituciones que se encargan de velar por la transparencia, de las instituciones públicas incluidas las municipalidades, te dan mala nota. Es decir, no es lo que Luis Rodríguez diga, no es lo que el movimiento diga porque pidamos algo y no nos lo den, es también porque las instituciones formales que velan por eso te están dando una mala nota. ¿Con qué bandera, digamos más allá política, con qué bandera social el movimiento se lanza en este proyecto por ofertar a un partido político una candidatura municipal? Mira, el tema de las banderas prácticamente sería con qué vehículo es con el que uno se va a subir. Nosotros lo vemos prácticamente en diferentes vehículos. Es decir, por eso nos hemos sentado con varios partidos políticos. Por eso hemos llevado nuestra propuesta a varios partidos políticos bajo el entendido de que su forma de pensar o de solucionar la realidad es diferente y está bien. Cede lo debe de una forma, FMLN lo debe de otra manera, gana lo de otra forma. Es decir, arena lo ve a su manera. Cada quien tiene una forma de ver cómo se van a solucionar los problemas. Y para nosotros ha sido interesante sentarnos con todos porque al final todos esos vehículos son factibles para nuestra propuesta. Lo ideal es que siendo una representación ciudadana tengamos diversos vehículos que nos estén representando. Así es como nosotros lo vemos. Es decir, tenemos factores comunes en términos de diseño de propuesta. Tenemos factores comunes en términos de evaluación de cómo está la realidad y cómo nosotros tenemos que combatirla. Hoy por la mañana leía yo un editorial en una revista que hablaba de productos ideológicos. El joven editorialista hablaba de eso y decía, es que tienen que modernizarse más allá los productos ideológicos en general que las caras. Y la renovación o la modernización es relativa a la edad. Más que todo es como lo pensé y qué mente tan dinámica tengas de que puedas ir cambiando las cosas conforme el tiempo y las necesidades. Nosotros lo vemos en diversos vehículos. Si no acceden diversos vehículos a nuestra propuesta, para nosotros no tiene sentido nuestro concepto. ¿Cuál es lo más urgente que hacer? Bueno, nosotros... Porque, insisto, entrando ya un poco a conocer la valoración política, tienes a una alcaldesa que ha estado gobernando casi por 28, 30 años este municipio y corre ahora por un nuevo periodo. Eso significa que podría ser, y creo que en la lógica, el indicador más cercano que me hace pensar que le da ese voto de confianza es que la ciudadanía está a gusto con el trabajo que ellas hacen. Mira, una cosa es que es en cierto modo que estés a gusto, otra cosa puede ser que estés cómodo, otra cosa puede ser que la competencia nunca prácticamente no ha sido una oposición. Le han puesto buenos, perdón la expresión, le han puesto buenos gallos, entonces, entendería yo, para pelearla. Sí, la oposición quizás no ha hecho tampoco una labor de oposición como tal, y entendamos oposición no en el sentido de estar atacando y los dimes y directos de la clásica política, sino que me refiero también a que, bueno, tú tienes una forma de ver la realidad y de hacer soluciones, yo tengo otra. Y las mías son este portafolio de soluciones y no tengo por qué ni atacarte, ni decir que Nato López es aquí, ni que Nato López... No, o sea, mi forma de representar una oposición es decirte, mira, yo tengo otra opción que es mejor que la tuya, y te voy a decir por qué, y yo voy tratando de demostrarla, de convencerte, etc. Es decir, no lo veamos desde un marco, o desde el marco clásico de ser oposición, o de yo estar en la silla. Sí, han estado varios años ahí, desde que yo estoy más o menos en tercer grado, están ahí en la ciudad. Son 29 o 30, 31 años creo que tienen que estar ahí. Pero para nosotros eso implica un reto sumamente atractivo, es decir, no es solo el hecho de traer una propuesta que sea muy potente y muy potable para la mayoría de sectores posibles, dentro y fuera también de la ciudad, sino que también asumir el reto de poder romper ese esquema histórico, para nosotros es sumamente atractivo y lo vemos de esa manera y lo estamos haciendo de una forma tal, en manejo de tiempos, en diseño de propuestas, en sentarnos con personas clave, en un momento ya en ir al territorio y escuchar, terminar de confirmar ciertas teorías. Es decir, para nosotros ha sido sumamente agradable todo este proceso. Este proceso con el cual incursionas ahora en esta faceta política, siendo un profesional a quien conozco, que maneja mucho el tema del análisis crítico, el análisis propagandístico, ¿qué te hace llevar y correr por la bandera del FMLN? Con el FMLN no hemos, como te digo, no hemos definido, no hemos terminado de definir las cosas, seguimos todavía en pláticas, así como con CDE y los demás partidos que te mencionaba, todos en general, de hecho por lo que tú mencionabas. ¿Piensas establecer entonces una alianza de partidos para poder enfrentar a Milagro Navas? Sí, es lo que te mencionaba y al final todos los partidos políticos de FMLN Arena merecen el respeto por su historia, por todas las cosas que han hecho, por sus errores o sus aciertos. Nosotros los vemos de esa manera y habrán números ahorita que los tienen, digamos, en remojo, sobre todo a los dos más fuertes, pero cada uno hace a su manera sus estrategias y sus movimientos para poder ir supliendo eso. Nosotros lo vemos con sumo respeto, los vemos todos como vehículos factibles. ¿Cuál es la fortaleza que tú ves en la administración actual? Creo que tiene un buen sistema de recolección de basura, eso es definitivo, lo cual no dice que así tiene que ser toda la historia, es decir, si ya tenés tú un buen vehículo que está dando un servicio de cierto nivel, ve cómo lo mejorás y ve cómo lo llevas ya hacia otras cosas más de futuro. Creo que en ese aspecto tienen una muy buena gestión y por ahí me quedaría yo. ¿Cuál es la debilidad entonces que también ustedes ya le ven a esta administración? Creo que definitivamente es la lejanía con la gente. Y lejanía me refiero no solo a que tú vayas al concepto de que no se entienda, el concepto de cercanía como irte a hacer una fiesta a tu casa, eso no es cercanía, pero sí que hablemos y que yo entienda lo que tú me estés diciendo y que yo actúe de una manera, digamos, responsable en el sentido de que logres solventar tus problemas actuales y sobre todo logres solventar tus problemas hacia el futuro. Creo que hay una lejanía en general, no solo con la población, sino que también con la dinámica misma de la ciudad. Lo hablábamos hace poco con unos jóvenes y decíamos, bueno, por ejemplo, la capacidad hotelera que tiene El Salvador, y ese es un dato, equivale más o menos a un hotel en Las Vegas. Un hotel en Las Vegas te equivale a toda la capacidad hotelera nacional. Y Antiguo Cuscatlán es uno de los municipios con mayor capacidad hotelera en el país. Y se va a crecer por las nuevas inversiones que vienen privadas. Tienes los centros comerciales, que son centros de consumo y entretenimiento. Tienes otra serie de centros gastronómicos importantes. Y no tienes una marca ciudad. Y más allá de una marca ciudad, es todo el concepto que lleva, mercadológico, estratégico, de alianzas, de negocios, de generaciones de ingresos, de cultura, desarrollo de industria, de cultura como tal, no tenés nada de eso. Entonces, ¿qué te dice? Lejos del análisis que yo haga y viendo la realidad, es que hay un distanciamiento enorme entre la dinámica de la ciudad y los potenciales que tenés ahí, con lo que tú deberías de estar proponiendo. ¿Cuándo es el lanzamiento o ya la definición del movimiento ciudadano? ¿Habla en alianza con los partidos políticos? Bueno, como nosotros lo estamos llevando, estamos esperando hacer un lanzamiento formal más o menos en la semana del 21, que será dentro de un par de semanas. Esperamos también hacer ahí nuevos anuncios. Tenemos también para el mes de agosto nuestra segunda cadena digital. Si tú quieres ir a echar un vistazo, estás invitado a las cuestiones que vamos a presentar. Vamos a enfocarnos ahí en el tema de movilidad ciudadana, que tiene que ver mucho con el principal problema de la ciudad actualmente, que es el tráfico. Aparte de tener muchos potenciales por la zona geográfica en la que estás, su mismo diseño de ciudad le ha hecho que sea un embudo, que se vuelve un embudo de tráfico de la gente que viene del occidente y la gente que viene también desde San Salvador. La movilidad ciudadana como tal dentro de nuestra ciudad también es algo que nosotros vamos a estar tocando para agosto. Bueno, me parece que es interesante conocer en primera instancia toda la visión que ahora como Movimiento Ciudadano planteas. Vamos a darle seguimiento y vamos a estar atentos cuando ya se tenga por definición lo que podría ser una candidatura para este municipio. Gracias, Ernesto. Te agradezco muchísimo que no seas acompañado. Gracias, gracias y gracias a quienes nos han estado viendo. Síganos, no vamos a parar de hacer propuestas, no vamos a parar de llevar portafolios de proyectos. Quizás en algún momento alguien se canse, no importa. El punto es no parar de proponer y a eso vamos nosotros. Ok, interesante. Nos vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos, el aspirante a la candidatura presidencial por el partido Arena, Gerardo Buam con nosotros acá en el estudio también. Vamos a la pausa. Ya tiene a esos elegidos, siempre ellos. Ellos van primero y después mienten a la gente. No enarbolo bandera política porque yo ya estoy consciente que nuestros políticos solo miran sus intereses. Nada sirve que nosotros comentemos algo si ellos son los que deciden a quién poner y a quién quitar. Diálogo con Ernesto López Diálogo con Ernesto López Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 25 sucursales a nivel nacional. Call Center, 2514-4999, presenta. Bueno, vamos a aprovechar antes de presentarles a nuestro segundo invitado de hoy. Para que visiten ustedes Farmacias Cefafa, están abiertas a todo el público. Son 25 sucursales a nivel nacional, por cierto, con servicio a domicilio en San Salvador, San Miguel Centro y también Chalatenango. Farmacias Cefafa, abierta a las 24 horas del día. Bien, hoy nos acompaña acá en esta segunda parte el empresario y político Gerardo Aguad, quien ayer precisamente dio a conocer sus aspiraciones por una candidatura presidencial por el Partido Arena. Bienvenido. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias a todos los televidentes. Bueno, y estamos aquí para contestar cualquier pregunta que usted tenga e informarle al pueblo salvadoreño qué vamos a hacer y qué queremos para este país. Bueno, ayer fue oficialmente el lanzamiento de tus aspiraciones por correr por una precandidatura presidencial, ¿no? O una candidatura presidencial. Esta es una precandidatura, ¿no? No, el día de ayer yo hice público mi aspiración a la presidencia de la República por el Partido Arena. No podemos llamarlo precandidato o candidato porque el partido no ha abierto todavía la inscripción para la elección interna de presidente. Lo que hemos hecho, y digo yo y los otros dos aspirantes, es comunicarle al pueblo salvadoreño y comunicarle al Partido Arena que vamos a participar y en cuanto el partido abra la inscripción para candidatos a la presidencia, Gerardo Aguad va a ser el primero en inscribirse. Eres uno de cinco ya, ¿no? Que están bajo esa aspiración también. Tenemos a Javier Simán, tenemos a Carlos Calleja, tenemos a Luis Parada y, bueno, el fin de semana se conoció también del diputado René Portillo Cuadra. Por ahí también asisten nombres, por ejemplo, de Ana Vilma de Escobar, también se habla de que el doctor Rodolfo Marquillano podría hacerlo. Ayer no me lo descartó, no me lo aceptó, pero no me lo descartó también. Es decir, hablamos de un proceso bastante reñido. Cuéntame un poco sobre tus impresiones y cómo te ves en ese, digamos, en esa contienda, ¿no? Bueno, de los que tú me has mencionado, solo tengo entendido que públicamente ha dicho Javier Simán y Carlos Calleja sin mi persona. Los demás no los he escuchado afirmar la posibilidad de inscribirse, pero si lo hicieran, este es un proceso democrático interno donde todos tenemos la misma oportunidad para poder participar en esta elección interna. Yo siento de que el partido Arena, y estoy seguro, va a demostrar en esta elección del 23 de julio de diputados y alcaldes que dio en adelante las cosas se van a hacer distintas. Que el partido Arena va a empezar a poner candidatos por elección popular. Quiere decir que los afiliados al partido, en una elección interna, democrática y transparente, van a elegir a sus candidatos oficiales. Ya no más poner candidatos de dedo. De hoy en adelante vamos a hacer todo lo posible para que los candidatos sean puestos por las bases en una elección interna justa y transparente. ¿Confías tú en el proceso? Yo confío en el proceso. Yo ya me reuní con la CEN, el Centro Electoral Nacional del partido Arena, me he reunido con la Comisión Política, me he reunido con el presidente del partido. Yo les he dicho a ellos de que yo como aspirante a la presidencia y posteriormente inscrito como precandidato, espero que el partido Arena, que es un partido republicano, nacionalista y democrático, haga las elecciones como debe de ser, hacerlas transparentes y democráticas y enseñarle al pueblo salvadoreño que los candidatos los va a llevar la base del partido, la esencia del partido. A ver, no quiero parecer apóstol de Malagüero, no este día, pero en este proceso que se ha vivido, han salido precandidatos inconformes con el proceso. ¿Qué te hace pensar que no se puede correr por la misma suerte en este proceso de elección presidencial, sabiendo de que hay personas que obviamente ya están trabajando duro territorialmente, vimos este fin de semana a Javier Simán trabajando en el oriente del país, hemos estado tiempo atrás viendo al empresario Carlos Calleja también trabajando por... Bueno, y tú también has estado moviéndote territorialmente, pero es decir, ¿qué te hace pensar que en algún momento no pueden haber exclusiones como en algún caso se ha visto también con antiguo Cucatlán, por ejemplo, en las municipales también para Santa Ana, incluyendo también San Salvador? Déjame decirte primero, Ernesto, que yo he estado trabajando ya más de un año con el movimiento Busca un País, lo que pasa es que nosotros hemos llegado a los cantones y a los caceríos y no hemos estado haciendo publicidad. Nosotros hemos estado llegando porque queremos empezar a escuchar y saber cuáles son las necesidades del pueblo salvadoreño para de esa manera hacer un plan de gobierno efectivo y hacerlo con el pueblo, porque tú no puedes venir a hacer un plan de gobierno en el tema de seguridad, en el tema de educación, en el tema de salud, si no vas a escuchar a la gente, si no vas a agarrar la esencia de lo que está sucediendo en el país. Con el tema de antiguo Cucatlán, yo tengo entendido que Rodrigo ya lo confirmaron, ya lo incorporaron y hay muchos casos que el Cuenas ya incorporó también. Ahora, yo lo he dicho anteriormente y quiero que el pueblo salvadoreño me escuche. Gerardo Aguad es una persona republicana, nacionalista y democrática, por lo tanto, si en la elección interna no llego a ganar yo la candidatura, yo voy a apoyar al candidato que gane y voy a hacer todo lo posible para que ese candidato llegue a la presidencia, porque tenemos que hacer lo posible para que Arena regrese al Ejecutivo. Pero, pongo un pero, si yo gano la candidatura democráticamente, yo espero también que los demás precandidatos o aspirantes me den su apoyo total. No queremos dividir, queremos empezar a unificar. Y, lo más importante, yo voy a ser absolutamente fiel al partido y soy fiel al partido y la institucionalidad, pero la elección tiene que ser democrática y transparente. A ver, solo para cerrar este ciclo, porque quiero conocer un poco más de esa visión que tú tienes de país frente a lo que podría ser tu visión de los problemas y las soluciones que se requieren. ¿Tú estás de acuerdo en que haya un adelanto de la fecha que corresponde a la elección de las candidaturas presidenciales, como lo ha solicitado Carlos Cayen? No estoy de acuerdo con Carlos. Carlos es una buena persona, ya hemos hablado, nos hemos visto, hemos hablado por teléfono. Él piensa de una manera diferente a la mía y eso es democracia, poder pensar y decir lo que uno piensa sin tener temor a nada. Yo no estoy de acuerdo con Carlos en el aspecto que él quiere que sea en octubre la elección interna presidencial. Acordémonos que ahorita el partido trae una elección de diputado y alcalde este 23 de julio. No podemos hacerla en octubre, porque imagínate, 23 de julio diputado y alcalde interna. Octubre, presidente interna. Marzo del 2018, elección de alcalde y diputados nacionales y marzo del 2019, elección presidencial. Vamos a aburrir a la gente, vamos a estar casi dos años en pura campaña. Y vienen también las elecciones internas del FMLN. Entonces imagínate tú el desgaste. Otra cosa muy importante, lo que dijo Carlos y el motivo que Carlos había dicho de que quería que fuera en octubre, es para que el precandidato o el candidato ya oficializado acompañara a los diputados y a los alcaldes. Eso es lo que él ha dicho. Pero yo tengo una propuesta más concreta. Si nosotros somos aspirantes a la presidencia, somos 3, 4, 5, bueno, vamos juntos a recorrer el país. Yo invito a los otros aspirantes. Vamos juntos a los departamentos, vamos juntos a los municipios, vamos a ayudar a los diputados, a los alcaldes, pero vamos juntos para mostrar unificación. Esa es mi propuesta. Y al final, que los areneros afiliados al partido elijan a su futuro presidente. A ver, el COENA ha prohibido a la dirigencia departamental y municipal reuniones con precandidatos o aspirantes a la presidencia. Sin embargo, han circulado el fin de semana algunas fotografías donde se han visto precisamente a miembros del partido Arena reunidos con el empresario Carlos Calleja. ¿Cuál es tu apreciación si es que se está cumpliendo esa normativa? Entiendo que el COENA lo ha prohibido, ¿no? Bueno, esa normativa la va a tener que analizar la Comisión Política y el COENA y también la CEN. Yo he sido respetuoso y voy a ser respetuoso a las autoridades de mi partido. Ese decreto y memorándum lo sacó la Comisión Política hace como un mes. Cuando yo lo recibí, dije voy a seguir esto al pie de la letra. No me he reunido ni con diputados, ni con alcaldes, ni con estructuras y no lo voy a hacer hasta que ellos me autoricen a hacerlo. Gerardo Aguada es una persona honrada y decente, un arenero que sigue los lineamientos de su partido, que respeta la Comisión Política del partido, que respeta el COENA, que respeta el Centro Electoral Nacional. Y te digo, hasta que el partido no me autorice, yo no me voy a reunir con bases. Por cierto, ahí estaba el diputado Carlos Reyes en esa fotografía. Desconozco si realmente es una fotografía temporánea o es histórica. Pero esa es parte de lo que se está llevando a cabo hoy en día, previo a lo que sería una elección interna. Claro, eso lo va a tener que investigar el COENA junto con la Comisión Política y la CEN, porque a ellos les corresponde eso, Neto. Vamos a ver, ¿qué te lleva hoy a subir el reto de buscar una candidatura presidencial en ARENA, sabiendo de que tú eres un empresario, tú eres y ahora convertido también en un político? Vamos a la pausa y luego ampliamos ya esa visión para conocer la que tienes sobre los diferentes problemas del país. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 25 sucursales a nivel nacional. Call Center, 2514-4999. Presentó. Diálogo con Ernesto López. ¡Gracias!